En 17 estados del territorio estadounidense, el uso de la mascarilla nunca fue levantado por completo, aunque la obligatoriedad de soporte se redujo en algunos lugares para las personas vacunadas. Pero ahora, el creciente número de contagios en todo el país, liderado por Louisiana, Mississippi y Arkansas, ha levantado alertas entre las autoridades de salud. Estados como California, el primer territorio impactado por la llegada de la pandemia, comenzó a tomar medidas. En 17 condados se ha vuelto a imponer el uso de tapabocas, pero en otros lugares, entre ellos Nueva York, esta no es aún una opción. Creo que es un problema decirle a la gente, hiciste lo correcto, pero ahora tienes que ponerte la máscara. El alcalde de la ciudad aseguró que promover la vacunación ha hecho que varios indecisos se inmunizaran, pero teme que nuevas imposiciones desmotiven la inoculación. Aún así, algunos habitantes de Nueva York aseguran que acatarían la exigencia de usar mascarilla. Sería lamentable, me decepcionaría verlo, pero creo que la gente haría lo que tiene que hacer por el bien colectivo. Es como la primera vez, es lo que tenemos que hacer para superarlo. Y es que la protección de la máscara no parece un problema para quienes creen en la vacuna, pues confían en las recomendaciones sanitarias. Todavía no es el 100% que se ha vacunado. Entonces no sabemos realmente si podemos quitárnoslas, si sentirnos seguros. Estados con altos números de contagios son renuentes a exigir el uso de las mascarillas y las autoridades locales siguen debatiendo si es efectivo o no su utilización, mientras los CDC reportan que más del 80% de los nuevos casos son por la variante Delta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.